Se te olvida Que me quieres a pesar de lo que dices Pues llevamos en el alma cicatrices Imposibles de borrar Si te olvida Que hasta puedo hacerte mal Si me decido Pues tu amor lo tengo muy comprometido Pero a fuerzas no serás Y hoy resulta Que no soy de la estatura de tu vida Y al dejarme casi, casi se te olvida Que hay un pado entre los dos Por mi parte Te devuelvo tu promesa No sé adorarme Ni siquiera siento esperar Por dejarme Que ese pado No es con Dios No sé si no soy de la estatura de tu vida No sé si no soy de la estatura de tu vida Y hoy resulta que no soy de la estatura de tu vida, y al dejarme casi casi se te olvida que hay un pago entre los dos. Por mi parte, te devuelvo tu promesa de adorarme, ni siquiera sientas pena por dejarme, y ese pago no es con Dios. Por mi parte, te devuelvo tu promesa de adorarme, ni siquiera sientas pena por dejarme, y ese pago no es con Dios. Música 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 Música